Películas live action confirmadas que no te puedes perder. Lelo y Stitch marcó a toda una generación y se ha ganado el honor de convertirse en live action. Es una de las adaptaciones live action de Disney más esperadas. La película fue anunciada desde 2018 y hasta apenas el año pasado comentaron que ya estaban trabajando en ella. Su estreno está programado para el verano del 2024. Otro famoso personaje elegido para protagonizar su propio live action es Hércules. Una película muy famosa de 1997 que tiene una sólida base de fans. Disney en 2020 confirmó su versión live action y ya se encuentra trabajando en esta película. Un interesante detalle es que no será especialmente fiel a la original, sino una reimaginación bastante modernizada y muy musical. Una de las cintas animadas más valoradas de los últimos años, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Relata la amistad entre un joven vikingo llamado Ippo y Chimuelo. Un dragón herido al que cuida hasta que se recupere, dará el paso hacia live action. El lanzamiento de esta película está programada para marzo de 2025 y se espera que la filmación comience este verano. Sonic 3 la película entró en producción el pasado mes de enero. Si todo va bien, Sonic 3 la película se estrenará en cines el próximo 20 de diciembre del 2024. Todo parece indicar que Sonic 3 nos traerá de vuelta no solo al trío protagonista confirmado por Sonic, Tails y Knuckles, sino también nos presentará a nuevos personajes, entre los cuales se encuentra Shadow. Recordemos que este último pudimos verle brevemente en la escena post-creditos de Sonic 2. Blanca Nieves. Un live action de Disney que seguramente tendrá todos los reflectores, pues se trata de la primera película animada que Walt Disney estrenó y se convirtió en un clásico instantáneo. Blanca Nieves volverá a la pantalla grande con actores de carne y hueso, con Rachel Zegler y Gal Gadot como las protagonistas de esta historia. El live action de Blanca Nieves se estrenará en marzo del año 2024. El libro de la selva. Dirigida por John Favreau y estrenada en 2016. La versión de acción real del libro de la selva no solo fue una auténtica sorpresa por su impresionante resultado, sino porque fue objeto de grandes elogios. Tras el éxito, Disney comenzó a trabajar en una secuela que contará con el regreso de su director, pero cuyo estreno inicialmente estaba previsto para 2020, pero fue retrasada hasta el año 2025. Minecraft. El largometraje basado en el exitoso videojuego Minecraft lleva en producción desde hace 6 años, pero desde entonces, por diversos motivos, se ha ido retrasando una y otra vez. Minecraft, la película, tendrá como protagonista a un adolescente que estará acompañada por un grupo de jóvenes aventureros. Todos ellos irán a parar al mundo de Overworld, un lugar formado completamente por bloques y deberán salvar a la amenaza de Ender Dragon. Se espera que se estrene en el año 2023. Mufasa. La película de acción real del Rey León que John Favreau dirigió en el año 2019 tiene el honor de ser el live-action de Disney más taquillero. Disney puso en marcha una precuela centrada en Mufasa, el padre de Simba y víctima de una de las escenas más descorazonadas de la historia de Disney. Se espera que esta película se estrene en julio del año 2025. Bambi. Si el Rey León en acción real fue posible y el resultado fue espectacular, también lo será la versión CGI hiperrealista de Bambi, una de las películas más queridas y recordadas de la primera etapa de Disney. Desde hace varios años se dice que Disney está trabajando en un live-action de Bambi, una de las películas más tristes que vimos en nuestra infancia. Se espera que llegue a finales del 2024. La llegada de los Hot Wheels a la pantalla grande se confirmó en abril del 2022 y en ese momento se anunció que Warner Bros. junto a Mattel Films se encargarán de la historia y promete ser una película llena de acción a toda velocidad. La película de Hot Wheels es tan solo una de las tantas que anunció Warner Bros. y Mattel Films. Luego del éxito de Barbie, se espera que esta película llegue en el año 2025. La tan esperada película, Finance at Freddy's, estamos a meses de su estreno. Después de tantos años de haberla anunciado, pronto podremos ver a estos temibles animatrónicos salirse con la suya. Una película de terror que se inspira en el juego original, donde un guardia nocturno deberá cuidar de un local lleno de animatrónicos, pero no sabe los secretos que guarda ese terrorífico lugar. Esta película llegará a los cines el próximo 27 de octubre de este año. Moana, en su afán por llevar todas las películas de princesas al formato Black Action, Disney ha revelado que Moana, el título del año 2016 que se desarrolla entre los bellos paisajes de la isla Polinesia, tendrá una adaptación a este formato, la cual contará con la participación del mismísimo Wayne Johnson La Roca. Por medio de un comunicado oficial, Disney dijo que al igual que su predecesora animada, la película Light Action de Moana celebrará las islas, las comunidades y las tradiciones de las Islas del Pacífico, vistas a través de los ojos de una mujer joven y ansiosa por abrir su propio camino. Cabe señalar que por ahora no hay fecha de estreno oficial para esta adaptación. Sin embargo, se espera que el proyecto esté listo para llegar a la pantalla grande en el año 2026. Barbie 2 Tras el éxito de Barbie, es casi un hecho de que tendrá una secuela. La película ha alcanzado los mil millones de dólares de recaudación en taquilla. En la secuela descubriremos las nuevas aventuras de Barbie en su nueva vida en el mundo real. La secuela de Barbie se espera que llegue en el año 2027. Estas han sido las películas Black Action confirmadas, que no te puedes perder. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!